Los líderes de la Unión Europea acordaron medidas para combatir el terrorismo, indicó el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, durante la reunión que se lleva a cabo sobre migración, seguridad, terrorismo y defensa. Los líderes de la Unión acordaron profundizar los esfuerzos contra los combatientes terroristas que han viajado a Siria e Irak para unirse a los grupos extremistas en la región. Queremos finalizar los trabajos del nuevo sistema de intercambio de información este año. El Consejo Europeo también ha acordado la necesidad de cooperar estrechamente con la industria en línea. Hacemos un llamamiento a las empresas de redes sociales para que hagan lo necesario para evitar la propagación de material terrorista en Internet. En cuanto a la defensa, los líderes coincidieron en la necesidad de reforzar la cooperación europea permanente. Con información de la oficina en Bruselas, Bélgica, Noticias Xinhua.